Luz Mila Nieves, de 50 años, fue hallada sin vida al interior de su vivienda ubicada en la Manzana y Casa 723 del barrio Nuevo Milenio, el sur de Valledupar. El cuerpo de la fémina fue hallado sin vida, pero encima de su cabeza tenía una maleta que al caerle le ocasionó una fuerte contusión y le provocó el deceso. La primera persona en percatarse del hallazgo fue su hijo, Heide Aracueña Nieves, quien ingresó a la morada a las 4 de la madrugada y se topó con el cuerpo inerte de su progenitora. De inmediato dio aviso a las autoridades, uniformados de la policía hicieron presencia en la zona y posteriormente investigadores judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y luego lo condujeron a la morgue de la capital de Cesar, donde llevarán a cabo las labores forenses. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerá la verdadera causa de la muerte que está siendo investigada por miembros de la Fuerza Pública.